¿Cómo ha cambiado mi tono de piel? El sol y otros factores la han oscurecido. El Instituto Pons presenta Clarant B3, la única crema con vitamina B3 y filtros solares que humecta, protege y aclara, ayudando a recobrar tu tono natural. Pons Clarant B3, ahora también para piel normal a grasa.